Hola sexy, soy Liana Marisol y les presento mi outfit del día. En esta ocasión combiné la mezclilla con el color dorado. Dorado en zapatos, en bolsa, en boina y en mi cabello. Esta lucha de mezclilla no es del mismo tono, exactamente igual del pantalón, pero me gusta como se ve, es mezclilla las dos cosas. Este cinto dorado así de lentejuelas, igual que el gorro, el gorro también está lleno de lentejuelas. Están hermosos estos zapatos, pero no los aguantas, de verdad que son bien incómodos. A mí se me hacen tan bonitos el color, la forma de los zapatos, el tacón. A mí me extraña porque tengo otros de Paris Hilton, súper altos, pero bien cómodos. Y estos definitivamente, ¡ay! Están, es como si no hubiera en puntitas, pero no en puntitas. Porque realmente no se siente tan feo las puntitas como con estos zapatos. Me mandaron un email diciéndome que si me podía quitar los zapatos en el video. Pues ya me los quité. ¿Les gusta ver los pies? ¡Ay, qué raro! Se les hace sexy ver los pies. De accesorios, miren, este anillo que es de unas piedras que se llaman hematita, junto con la pulsera. Así que vean que hace juego. Estos son así como oscuras. Esta pulsera me la regalaron. Estas son de cuarzos. Me gusta porque está bien grandota, bien toscota. Y bueno, este es de la Barbie. Así que hoy traigo un montón de cosas. Y bueno, en los anillos nada más quise este. Esta bolsa dorada de Victoria's Secret. Muy dorada, muy dorada. Pero por dentro tiene rosa. Ay, me encanta a mí todo lo brillosito. Como esta bolsa hace tiempo se las enseña. Es como un monedero. Ay, se me hace tono bonita. No es dorada. Pero me gusta porque aquí trae así como... Es así como... Como que aquí les puedes colgar unas llaves, no sé. Me encanta como es. Pero saben, en este outfit se me hizo bien bonito estos zapatos dorados. Pues porque traigo dorados zapatos, bolsa, cinto, cabello y bolsa. De la Vialucé, el de Russian Red de MAC. Con el maquillaje polvo y maquillaje en crema de MAC también. Todo de MAC. El primer de Make You Forever. El perfume Dior Addict del botecito azul. Que huele... Ay, súper, súper riquísimo. Yo te mando un besito. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye, sexys.